La investigación presenta una metodología de diagnóstico ambiental de vertaderos, se ha denominado metodología EVIAVE y una metodología para vertaderos de residuos no peligrosos. Estudia la relación existente entre el punto de vertido y el entorno más inmediato y para ello selecciona una serie de descriptores y de variables ambientales que se pueden ver influenciadas por el propio vertido de residuos. Que permite cuantificar el impacto ambiental que causan los vertaderos desde dos puntos de vista, como son el estado de gestión del propio vertedero y desde el punto de vista de la ubicación. Una de las novedades que incorpora la metodología EVIAVE de diagnóstico ambiental de vertaderos frente a otros trabajos similares es que incorpora la normativa que actualmente está vigente en Europa. Otra ventaja es la facilidad que hay para adaptarlo a la situación social y legal de otros países. De hecho se ha aplicado en Venezuela, en Chile y en Colombia. Analiza la problemática ambiental de los vertederos desde la ubicación hasta lo que es la fase de control, explotación y por último el cierre y clausura, facilitando así la toma de decisiones en todo lo que es la vida de un vertedero. En base a la metodología EVIAVE se ha diseñado un software que intenta eliminar la subjetividad y la incertidumbre de las mediciones que se hacen a través de los índices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!